Hola amigo, ¿cómo estás? Yo soy Romualfons y hoy te voy a enseñar a hacer en este curso de SEO una arquitectura SEO transaccional, o lo que los SEOs llamamos, AST. Hasta ahora en este curso te he enseñado a hacer esto, un estudio de palabras clave bien hecho, con el planificador de palabras clave y encontrando todas las palabras clave interesantes transaccionales para el proyecto de Irrigador Dental, que es esta web de aquí que estoy haciendo contigo desde cero en este curso. Me quedo sin aire, pero aunque me quede sin aire, sigo, lo doy todo por ustedes. Pero ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Vamos a transformar esto, que es un estudio de palabras clave, en esto, que es una arquitectura SEO, una navegación, un menú. Lo que tienen, por ejemplo, las webs aquí arriba, ¿vale? Modelos, marcas, recetas, reseñas, proveedores, todo esto es una arquitectura SEO transaccional. Y que sepas que es de lo más importante, lo digo esto en todos los vídeos, todo es lo más importante, en el SEO es todo es importante. Es una guerra en la que tienes que hacerlo todo bien, porque si no lo haces tú todo bien, viene otro, lo hace y se te posiciona por delante. La arquitectura SEO transaccional, si la haces bien, le estarás enseñando a Google que tú te quieres posicionar por todas las palabras que generan dinero. ¿Y cómo se consigue pasar de esto a esto? Agrupando las intenciones de búsqueda. Lo que tenemos que hacer ahora es posicionar cada una de las páginas de nuestra navegación para todas las palabras clave que tienen la misma intención de búsqueda. Es decir, queremos unir a toda la gente que está buscando lo mismo, pero de formas diferentes. Joder, es normal que cada vez a medida que avanzamos en el curso, los vídeos tengan menos visualizaciones, porque esto cada vez es más lioso. Pero no, tú me sigues ya, tú estás aquí, tú eres de los hardcore, te has quedado aquí, hasta ya vas por el vídeo 11, tío. Venga, concéntrate, que te lo digo otra vez. Lo que queremos es unificar en cada una de las páginas de la navegación de nuestra web todas las palabras clave que tienen la misma intención de búsqueda. Lo vas a ver más claro con un ejemplo. Esto que estás viendo aquí es la página de inicio de esta web, la de irrigadordentalmax.com y queremos que esta página se posicione para la palabra clave irrigador dental. Pero resulta que hay mucha gente que el irrigador dental lo busca de diferentes formas. Como por ejemplo, en el estudio de palabras clave, vimos que la gente busca irrigador dental 33.100 veces al mes, muy bien, pero también vemos que irrigador bucal, que es exactamente lo mismo, lo buscan 5.400 personas al mes. Pues bien, lo que tenemos que hacer es posicionar estas dos palabras dentro de la misma página. En este caso, dentro de la página de inicio de nuestra web, la homepage. Es por esto que en el Excel de arquitectura SEO transaccional vamos a ir creando diferentes columnas y cada columna va a ser un nivel y cada nivel va a tener diferentes intenciones de búsqueda. No te preocupes que lo vas a ver muy claro ahora. Por ejemplo, el primer nivel es la página de inicio, la homepage, el dominio. En este caso, irrigadordentalmax.com Ya hemos visto que en la página de inicio me quiero posicionar por irrigador dental, que lo buscan 33.100 personas al mes. Pero también me quiero posicionar por irrigador bucal, que lo buscan 5.400 personas. Y también por irrigadores bucales, que lo buscan 5.400 personas. Al fin y al cabo, la persona que está en Google buscando irrigadores bucales, lo que quiere encontrar es un irrigador dental. Es lo mismo, tiene la misma intención de búsqueda. Vas pillando lo que significa intención de búsqueda. Joder, gente que busca lo mismo de diferente forma. Pues lo mismo pasa con irrigadores, con mejor irrigador dental. La persona que está buscando mejor irrigador dental, realmente lo que quiere es comprarse un irrigador dental. Y lo buscan 1.300 personas al mes. Irrigador dental precio, 480. Mejores irrigadores bucales, 480. Irrigador dental opiniones, irrigadores rorales. Limpiador de dientes, agua, presión. Fíjate esta qué diferente es, pero tiene la misma intención de búsqueda. La persona que busca, quiero un limpiador de dientes de agua, presión. A lo mejor ha ido al dentista, le han metido el irrigador ahí, ha dicho, joder, qué limpio, me deja esto los dientes. Pues bien, no sabe que se llama irrigador dental, pero sabe que es una cosa que echa agua, presión. Pues esta gente que busca limpiador de dientes, agua, presión, que son 210 personas al mes, van a acabar en mi página de inicio. ¿Por qué? Porque primera, he hecho un buen estudio de palabras clave y he encontrado todas las palabras clave transaccionales y después he agrupado muy bien las mismas intenciones de búsqueda en la misma URL. Irrigador de dientes, irrigador dientes, limpiador dental, agua, presión. Mejor irrigador dental, calidad, precio. Todo esto va sumando, fíjate. En la página de inicio, que en principio, si solo lo hubiéramos optimizado para lo que es la temática principal, que es irrigador dental, lo buscarían 33.100 personas al mes, ahora, con esta optimización y esta unificación de intenciones de búsqueda, tenemos una página de inicio que potencialmente atrae a 51.670 personas al mes que quieren comprar un irrigador dental. ¿No ves lo potente que es esto si lo haces bien? Hemos duplicado el tráfico potencial. Mi web está optimizada a nivel SEO para tener el doble de tráfico en la página de inicio que una web que no haya hecho bien este trabajo, aunque esté dentro de la misma temática. Esto es hacer bien el SEO. ¿Y cómo lo hacemos para posicionar todas estas palabras clave dentro del dominio? Esto lo veremos más adelante en el curso. Ya te lo digo, por cierto, suscríbete a este canal si no estás suscrito, porque este curso de SEO es el mejor curso de SEO que hay en YouTube y en el mundo. Es que es evidente, es que no voy a parar, voy a explicarlo todo. Me lo paso muy bien y no me cuesta nada. Esto es fabuloso. ¡Suscríbete! Como te digo, te lo veremos más adelante en el curso. Pero al final es ir poniendo estas palabras clave pues aquí, por ejemplo, mejores irrigadores dentales, marcas de irrigadores, tipos de irrigadores... ¡Hay un montón! ¿Quiere decir que esta página está ya totalmente optimizada? No lo creo. Limpiador dental, agua, presión. Voy a ver si ya el redactor la ha incluido aquí. Control 1, pum. No está. ¿Ves? No está. He hecho una búsqueda de esta palabra clave y no está dentro del texto. Y es normal. El redactor no es SEO. Pero el redactor tiene que escribir para las personas. Es después que venimos los SEOs y les damos a sus textos esta capa SEO. Es un error decirle a un redactor, ¡Escribe un artículo donde aparezcan todas estas palabras clave! Porque al final lo dejas pobre que ya no sabe cómo escribir. Y luego salen textos de mierda. Lo que tiene que hacer el redactor, o tú, si estás redactando, o yo, si escribo, que voy a reescribir estos artículos seguro, porque me gusta mi web y quiero que esté perfecta como yo quiero, pues tienes que escribir para la gente. Y después lo optimizas, metes metas, metes subtítulos como estos, ¿no? Lo pones aquí en un subtítulo dependiendo de la cantidad de búsquedas, pues en un H2 o en un H3 o dentro del texto, donde sea. Esto es optimizar a nivel SEO. Pero esto solo es el primer nivel de la arquitectura SEO transaccional. Ahora empieza lo bueno, que son los diferentes niveles. Hemos detectado que tienen muchas búsquedas las marcas, ¿recuerdas? Waterpeak, Oxijet, Philips, Farline, un montón, un montón de búsquedas, nos lo dijo el planificador de palabras clave. Pues esto lo hemos aprovechado para crear diferentes niveles de navegación dentro de nuestra página web. Esto de aquí, que ya tenemos hecho en barbacoas, por ejemplo, ves, marcas, Tepro, Weber, Imex, Uten, Barbacoa, aquí tú vas dentro de Tepro y te aparecen, pues, las barbacoas tipo Tepro. Esto es lo que vamos a hacer aquí en Irrigador Dental, en esta web, cuando tenga un menú, que te enseñaré también a cómo poner un menú en este vídeo. Pues esto mismo hemos hecho en el estudio de palabras clave, en este nivel, que como puedes ver, la URL, la URL será irrigadordentalmax.com barra Waterpeak barra. Esto será una categoría, que seguramente crearé una página para hacer esta categoría. ¿Por qué crearé una página si ya me has enseñado a crear categorías? Es que voy a crear una categoría y voy a crear una página. Te lo enseño más adelante en el curso. Yo sé que a medida que vayamos avanzando, vas a tener... Cada vez que avanzas un paso, te salen tres preguntas nuevas. No pasa nada, no pasa nada, ya llegaremos. Ya crearé yo una página de categoría contigo. De hecho, se llaman las TSG y vas a flipar, porque también son una de las mejores cosas que puedes hacer para conseguir tráfico. Me río, pero es que es verdad. Las TSG es una de las mejores cosas. Y las TSR también, que son las páginas de producto. Pues no tenemos que ver cosas aún. ¡Madre mía! Bueno, centrándonos en lo que tienes que aprender, que solo es la navegación, en este solo, ¿sabes? En este vídeo. Lo que hemos hecho es de nuevo agrupar todas las palabras clave que tienen la misma intención de búsqueda de irrigador dental Waterpeak. Waterpeak es una marca de irrigadores dentales. Pues bien, hemos encontrado que Waterpeak lo buscan 12.100 personas al mes. Lo hemos encontrado aquí, en el estudio de palabras clave. Pero hemos visto que también irrigador Waterpeak 3.600, irrigador dental Waterpeak 1.900, irrigador bucal Waterpeak 720, 720, irrigador bucal dental precio Waterpeak opiniones, lo sumamos. Y de 12.000 pasaremos, pues yo que sé, a un montón. Voy a ver, por verlo. ¡20.000! Es que casi las duplicamos cada vez. Y aún hay más. Hemos visto que hay diferentes intenciones de búsqueda para las marcas de irrigadores. Como por ejemplo, un Waterpeak, hay irrigador dental Waterpeak y otra subcategoría. Esto de aquí es el dominio, esto de aquí es una categoría y esto de aquí es una subcategoría. Es decir, aquí la URL sería irrigadordentalmax.com barra Waterpeak barra Inalámbrico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está buscando un irrigador dental Waterpeak inalámbrico. De hecho, lo buscan, fíjate, Waterpeak inalámbrico 170 personas al mes, irrigador Waterpeak inalámbrico 50, inalámbrico Express 30, 20. Hombre, cada vez menos, porque cada vez vamos a palabras clave más larga. Estamos yendo a irrigador bucal Waterpeak plus inalámbrico blanco. Bueno, son 10 personas al mes que lo buscan, tío. 10 personas al mes. A lo mejor de estas 10 personas al mes, hay una que compra un irrigador dental en Amazon gracias a mi web y yo me llevo dinero de esa venta sin tener que hacer nada. Vale la pena que le dedique a esto las horas que haga falta para tener una arquitectura así porque voy sumando. Es un trabajo que haces una vez y luego esto te repercute en dinero forever and ever. Pues yo dije que es tan importante hacer esto de la arquitectura SEO transaccional bien hecha. ¿Más niveles? ¿Hay más niveles? Pues claro, mira, dentro de Waterpeak hemos encontrado también viaje. Sí, sí, irrigador dental Waterpeak viaje. Lo buscan, pues 140. Y luego irrigador de viaje Waterpeak, bla, 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 viaje, Waterpeak de viaje, bla, bla, precio, Amazon, precio. Fíjate, aquí es interesante que digas, pero si Amazon es una marca, ¿por qué está aquí? Porque hay gente que está buscando el irrigador dental Waterpeak de viaje en Amazon. Y lo buscan 10 personas. Pues son 10 personas que quiero que se posicionen en mi página. Para que te quede claro, en la página de mi irrigador dental Waterpeak inalámbrico, voy a incluir todas estas palabras clave porque quiero que se posicionen en esta página. Y dentro de viaje, lo mismo, irrigadordentalmax.com, barra Waterpeak, barra viaje. Pues voy a poner todas estas palabras porque quiero que se posicionen en esta URL, en esta arquitectura, en esta página, en esta categoría. Lo mismo para Waterpeak cepillo, Waterpeak cepillo, bla, 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 bla. Lo mismo para Waterpeak portátil, bla, 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 bla. Y pum, pasamos a otra marca. Ya hemos terminado con todo lo que tiene que ver con irrigadores dentales de la marca Waterpeak. Luego después, en estas categorías, pondré todos los modelos que hayan de irrigadores dentales Waterpeak aquí. Pero aquí pondré todos los modelos de irrigadores dentales Waterpeak inalámbricos. Y aquí pondré todos los irrigadores dentales Waterpeak de viaje. Mira, me da igual si estás cansado, yo también. Vale, ya hemos hecho la agrupación semántica de todos los irrigadores dentales de la marca Waterpeak separados en tres niveles. Pero ahora hay otras marcas, como por ejemplo Oral-B. Pues irrigador Oral-B, 1.600 personas a mí me lo buscan. Irrigador Dental Oral-B, 1.300, irrigador, bla, 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 bla. ¡Romu, Romu! Recuérdame, ¿cómo puedo saber que esta palabra clave y esta palabra clave tienen la misma intención de búsqueda me va a dar un síncope mental, tío? Pues muy sencillo, ya te lo he explicado en otros vídeos. Coges esta palabra clave y la buscas en Google. Coges la otra palabra clave y la buscas en Google. Y si te salen los mismos resultados, amigo, es la misma intención de búsqueda. Google lo sabe mejor que nadie. Bueno, pues lo mismo, Oral-B y agrupadas. En Oral-B hay un montón, fíjate qué pedazo de trabajo. Y lo mismo, irrigadordentalmax.com barra Oral-B barra cepillo. Pues un montón aquí que tienen búsquedas. Lo mismo, portátil, pues también un montón que tienen búsquedas. Y ya pasamos a otra marca, pasamos a Panasonic, porque no hay tantas búsquedas en Oral-B como en Waterpeak. ¿Te has fijado? En Waterpeak teníamos todo esto, varias subcategorías, inalámbrico, viaje, cepillo, portátil. Y aquí únicamente hemos encontrado cepillo y portátil. ¿Por qué? Pues porque dependiendo lo famoso que es una marca o un producto, lo busca más gente, menos gente. Ya está, no hay más. Panasonic, lo mismo. Todas estas están agrupadas por las mismas intenciones de búsqueda. Y aquí también hemos encontrado de viaje y portátil que tienen búsquedas. Laser, lo mismo. Y aquí ya no hemos encontrado subcategorías, con lo cual no las creamos. No pasa nada. Solo vamos a crear las categorías y las subcategorías que nosotros vemos que tienen búsquedas. Lo mismo para Philips. Y en Philips sí que hemos encontrado que portátil tiene búsquedas. Pues venga, una subcategoría portátil para posicionar el irrigador dental portátil Philips. Nevadent, Farline, Farline portátil también, Brown. Todo esto, todo esto, todo esto. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Todo esto que estás viendo aquí es la navegación. Locatel, Lobón y Cocine. Todo esto son marcas. Y es muy posible que haya marcas de estas que no estén ni en Amazon. Entonces puede ser que te estés preguntando, pero Romu, ¿para qué voy a crear yo una categoría de un irrigador dental que no está en Amazon si luego... Yo no vendo irrigadores dentales. Lo que quiero es que los compre en Amazon. No pasa nada y lo verás más adelante cuando te enseñe monetización. Pero lo que nos interesa, si hay gente que está buscando irrigador dental Atmoco... Se llama así la marca, no me lo estoy inventando. Atmoco. Si tú quieres un irrigador dental Atmoco, no te preocupes que yo en mi página voy a posicionar irrigador dental Atmoco. Después, te enseñaré lo bueno que es el irrigador dental Atmoco y cuando cliques, irás a Amazon y no habrá un irrigador dental Atmoco. Oh, qué pena, no lo puedes comprar. Ya, ya tendrás puesta la cookie. Y si compras cualquier otro irrigador dental, aunque no sea el Atmoco, yo cobro igual. Eso es ganar dinero con afiliación de Amazon. Y te aseguro que Amazon es muy bueno en si no tiene un producto, venderte otro parecido. Así que lo que queremos es optimizar nuestra página nicho para todas las palabras clave de nuestro sector que tiene búsquedas. ¿Tiene sentido esto o no? Si no lo tiene ahora, lo tendrá de aquí unos vídeos. Quiero que te des cuenta de que un buen estudio de palabras clave y una buena agrupación semántica te da una arquitectura brutal. Y esto que hemos visto, todo esto de aquí, es solo las marcas. Ahora vamos a ver por los tipos. ¿Ves? En el mismo nivel, ¿vale? En el mismo nivel de las marcas, vamos a poner otro nivel, que es el de portátil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está buscando directamente un irrigador dental portátil. Y aquí tenemos un montón de palabras clave que atacan a esta intención de búsqueda. Lo mismo con cepillo. Irrigadordentalmax.com barra cepillo. Y aquí tienes todos. ¿Ves? A este nivel de entrada ya hemos encontrado que vamos a tener un desplegable en el menú de marcas. Un desplegable en el menú de portátil, de irrigador dental portátil. Un desplegable de cepillo. Un desplegable de irrigador dental para viaje. Un desplegable de irrigador dental inalámbrico. Ofertas. Todo esto está agrupado semánticamente. La gente que está buscando irrigador dental oferta tiene la misma intención de búsqueda de irrigador ofertas y irrigador bucal. Es evidente. Y así hasta el infinito y más allá. Silencioso también. Manual. Sobremesa. ¿Cómo que es sobremesa? Te pones así. De aire pequeño, potente, infantil, recargable, ultrasonido. Uff. Pues esto es una arquitectura seotransaccional. Esto solo se puede hacer bien. Si has hecho bien un estudio de palabras clave como te enseñé en el vídeo este que te he dicho por aquí. Y esto, señoras y señores, es lo que vas a poder ver. Todo lo que te acabo de enseñar lo vas a ver si visitas esta web. Irrigadordentalmax.com Lo iremos poniendo aquí arriba. ¿Cómo se ponen los menús? Es que no has tenido suficiente en este vídeo, tío. Venga, lo voy a hacer pero muy rápido. Vamos a nuestro panel de administración. Aquí, irrigador dental. Clic. Vamos a apariencia. Y donde aparece apariencia le damos a editor. Clic. Te aparece esto de aquí. En la parte superior, esto es la página de inicio. Fíjate, ves irrigador dental. Vamos a hacer clic aquí en la cabecera. Clic. Nos aparece un más aquí. Hacemos clic en el más. Clic. Aquí donde pone buscar escribes nap y te aparecerá esto de aquí. Esta opción de navegación. Clic. Y esto de aquí que nos ha aparecido es la navegación. Es el menú. Es donde vamos a poner nuestra arquitectura SEO transaccional. ¿Ves aquí que pone añadir enlace? Pues si yo tuviera creada la página de, yo que sé, irrigador dental max.com La voy a crear, joder. Añadir. Página. Clic. Escribe un título. Irrigador dental waterpeak. Texto. Esto ya te enseñaré a optimizarlo cuando hagamos las páginas de categoría. Esto para que veas lo del menú. Publicar. Publicar. Volvemos a la página de la navegación esta. Añadir un enlace. Clic. ¿Ves? Me aparece aquí. Ya me aparece. Irrigador dental waterpeak. Pero imagínate que no sé dónde está. Pues escribiría water... ¿Ves? Y ya me lo muestra. ¿Vale? Va haciendo filtros. Esto es súper inteligente. Haces clic aquí. Ya me aparece irrigador dental waterpeak. Tú puedes cambiar el texto. Si te da la gana puedes escribir irrigador dental. Irrigador dentales. O directamente waterpeak. Este de aquí no me gusta. Pues la borro. Fuera. Fuera. Y no me gusta que esto esté a la izquierda. Lo quiero centrado. Pues aquí. ¿Ves? Que pone justificar. Clic. Ya la tengo centrada. Ahora. Que quiero añadir otro. Más. Pum. Añadir un enlace. Pues imagínate que tengo. Yo que sé. Irrigador dental. Imagínate que esto es otra categoría de estas que te he enseñado aquí. ¿Vale? La de Black Friday. Uy. Black Friday. Podemos hablar también. ¡Oh! Pues no te voy a enseñar cosas. Colega. Pues imagínate. ¿Vale? Aquí tenemos irrigador dental inalámbrico boinecker. Imagínate que para mí me interesa esto ponerlo aquí en el menú. Pues lo selecciono. Clic. ¿Vale? Le doy a guardar. Guardar. Clic. Y aquí ya tenemos este menú de navegación. Un enlace a otra web. Puedes hacer mil historias que te enseñaré más adelante en el curso. Cuando hagamos toda la navegación bien hecha. Lo que yo quería que hoy aprendieras. Era que tienes que agrupar semánticamente todas las palabras clave que has buscado. Que tiene la misma intención de búsqueda. Y todo esto lo vamos a utilizar para la navegación de la web. Que yo creo que ya es suficiente por un vídeo. A trabajar. Y no flipes tanto querido amigo. Porque esto que te acabo de enseñar es nada. Todavía tenemos que ver cómo hacer un estudio de palabras clave. No transaccionales sino informacionales. Te tengo que explicar hacer un reversal inbound. Te tengo que explicar a cómo instalar analytics. A cómo instalar search console. Te tengo que enseñar a ver herramientas. Te tengo que enseñar a cómo poner afiliación. A cómo poner anuncios de AdSense. ¡Dios! Bienvenido a este ratito que tenemos tú y yo después de las lecciones. En el que hablamos de cosas triviales y que nos apetecen. Y decirte también que hoy no tengo ganas de decir más cosas. Estoy cansado. Pero en nada otro vídeo. Venga, un abrazo. Chao. Y un directo. Tengo que hacer un directo. Tenemos que entablar conversación tú y yo. Déjame un comentario de un directo y la semana que viene, el martes, intento hacerlo. Va, lo hago. Intento. Es que me conozco, ¿sabes?